Entonces, me llevan para allá, para el cuartel, como ya anteriormente te di, y hasta ya no vi más las tierras de mi país. De ahí empezaron a recorrerme, me hicieron un juicio sumarísimo, donde nos encontrábamos en ese juicio, librado Linaria, Leste Pentón, Omar Ruiz, Arturo Pérez de Alejo y yo. Y a mí me sancionan a 25 años, a librado a 20, a Leste a 20, a Arturo a 20, y a Omar Ruiz a 15. ¿Bajo qué delitos? ¿Y quién eran estas personas? ¿Serán...? Todos disidentes. ¿Pero los disidentes, algunos serán médicos o... Bueno, librado Linares, ingeniero electrónico. Yo soy soldador Pailero. Leste Pentón, el estudiante. Omar Ruiz, periodista independiente. Y Arturo Pérez de Alejo, presidente del movimiento Escambray. ¿Cuánto tiempo duró este juicio? Bueno, ese juicio comenzó por la mañana y terminó cerca de las seis de la tarde. Porque lo pararon para seguirlo al día siguiente. Entonces al día siguiente llevaron a otras personas, como Antonio Villarreal y otros más, que fue la continuación del juicio. A partir de ese momento empecé a recorrer cárceles en Cuba. Para donde primero me llevaron fue para la cárcel de Guanajay. En la cárcel de Guanajay, bueno, pues el capitán Omar de la Seguridad del Estado, jefe de la seguridad de ahí de la cárcel, pues quería quitarnos la ropa y darnos ropa de preso. Yo le dije que yo no me negaba a darle mi ropa. Pero que la ropa de ellos yo no me la ponía. Que yo no me ponía ropa de preso. Que para yo vestirme de preso tenía que vestirme de amarillo. Que era la ropa que usaban los presos históricos de nuestro país. Bueno, estuve en Calzoncillo desde el mes de noviembre del 2003 hasta enero del 2004. Que me juntaron con Fabio Lloren, prisionero político de los 75 también, y nos llevaron para Camagüey. Nos encadenaron las manos con los pies. A él lo dejaron en la cárcel de Kilo 8 en Camagüey. Y a mí, conmigo siguieron para Grama. Para la cárcel, las mangas viejas de Grama. De la cárcel de... En la cárcel de las mangas, pues... Tuve una huelga de hambre. Se encontraba allí también Ángel Moya, prisionero de los 75 también. Y estando yo en huelga de hambre, pues... Sacan acá a Ángel Moya y se lo llevan para La Habana. Días después, me sacan a mí para llevarme, no sé si para La Habana o no sé para dónde. Y en Gaspar, un pueblecito que hay antes de llegar a Ciego de Ávila, un hotel. Bueno, pues entraron ahí. Me dejaron solo. En la máquina parece que con intenciones de que yo me fuera para matarme. Y... Entraron ellos para el motel. Que aparentemente... No había nadie militar por ahí. Aparentemente. No había nadie. No había nadie. No había nadie. No había nadie.